Soy Robert Blasch, y quiero ser tu representante como asambleísta de la provincia de López. Lo haremos juntos, porque estoy convencido de los valores y de los principios de los loganos. Estoy convencido de la familia logana, esa familia unida, esa familia que apoya, esa familia que procura el continuo adelante. Les presento a mi familia, mi esposa Joana, y mis hijos, André, José Ignacio y Anita Carolina. Presento también a mi equipo de trabajo, unido y comprometido como una verdadera familia. No podemos pretender salir hacia adelante haciendo lo mismo de siempre. Esto se acabó. Desde hoy, tú serás parte de una nueva forma de hacer política en Ecuador. La nueva política es contigo, por ti y para ti. Adiós de los intereses personales, exclusivos. El camino será el que tú decidas, el que tú lo marques, como debió haber sido siempre. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos incidir en el presente para cambiar el futuro. Alzaremos la voz juntos y unidos, que se haga eco en la asamblea. No hay voz débil en loganos y no habrá ninguna sola voz que no será escuchada. Queremos ser disruptivos. El mejor warro es el que desde el inicio se atreve a proponer algo diferente. Tojano, no me gusta improvisar. Por eso hemos formado una gran familia. De calidad y con trabajo en equipo, alcanzaremos la familia. Tojano, únete a esta gran familia. Vota por Robert Lashen. Ser parte de este gran camino. Vota por Robert Lashen.